Infartante fue la final del segundo campeonato de básquetbol 3x3 en Cauquenes. Durante la noche de este jueves en el estadio polideportivo Aquiles Rodríguez, se llevaron a cabo las finales tanto en categoría juvenil como también en adultos. El baloncesto 3x3 ya es una realidad en Cauquenes, el hermano pequeño del baloncesto que conocemos todos. En esta nueva disciplina juegan tres jugadores contra otros tres en una sola canasta. La superficie de juego son 15 metros de ancho por 11 metros de largo. Solo se permite un suplente por equipo. No hay salto inicial para determinar la primera posición tal y como estamos acostumbrados, sino que se realiza cara o cruz con una moneda, igual que en el fútbol. El equipo que gana el sorteo podrá elegir entre empezar sacando o sacar el primero en un hipotético tiempo suplementario. El partido dura 10 minutos. Si antes de que pasen ese tiempo algún equipo llega a los 21 puntos, ese gana. Cada posición dura 12 segundos, la mitad que una posición en el baloncesto normal. El 3x3 es una nueva modalidad que propuso el básquetbol. Y ahora en Cauquenes este es el segundo campeonato que estamos haciendo. Y bueno, primero se hizo también la sub-16 y también para que desde chicos se vayan ya motivando a esta disciplina. Bueno, el último partido contra integrantes de la estación. Fue muy peleado, muy reñido el partido y además buenos jugadores se enfrentaban en la final. Los equipos ganadores de este segundo campeonato en Cauquenes en esta nueva disciplina que apoya la municipalidad local son en Juvenil, tercer lugar de Warriors, segundo lugar MJJP 2.0 y el primer lugar para R-Boys. Mientras que en el adulto los ganadores fueron el equipo denominado Los Amigos de Tu Hermana 2, quienes derrotaron a los Station Red del barro de estación, quedando en la tercera ubicación también Tormenta de Fuego. Gracias. Gracias.